Como digo, recordarán que hace algunos meses, unos tres o cuatro meses, hablamos de este tránsito de la epidemia, del estado epidémico propiamente dicho, en donde hay una situación inusual, al estado endémico, no sólo en México, en todo el mundo. El estado endémico no debe pensarse que es el fin de la epidemia. Creo que hubo una gran confusión también en varias notas que vimos, incluso primeras planas, porque cuando comentamos esto del tránsito del estado epidémico al estado endémico, algunas notas y sobre todo comentaristas decían, declararon por decreto que se acabó la epidemia, nunca hemos dicho que se acabó la epidemia. Lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente, ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente y de acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienden a permanecer por siempre. El ejemplo más claro es la influenza, es una enfermedad que surgió hace milenios como una enfermedad emergente seguramente, pero después queda ya en forma permanente. Y cuando hay nuevas variantes, en el caso de la influenza, nuevos tipos y subtipos que dan pandemias como fenómeno emergente, como lo vivimos en 2009, posteriormente se quedan para siempre. Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre, pero la noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad. Eso es lo que estamos viendo con la variante Ómicron, lo vimos en todo el mundo y eso es lo que va a ocurrir, va a empezar a haber algunas oleadas que cada vez más van a entrar en una fase estacional, lo más probable entre octubre y marzo y en uno o dos años ya tendremos cierta regularidad de esa presentación estacional. Este marco de uno o dos años es todavía una conjetura, es hipotético, desde luego no hay manera de tener una predicción exacta sobre en qué fecha empezará a ser estacional.